Aquí hay dos cosas que yo creo que hay que subrayar de forma relevante. Una con buena voluntad, que es pensar que el advenimiento de la televisión digital nos permitía multiplicar la oferta y que de eso se deriva multiplicidad de la diversidad. Entonces, se sabe que no, es una ecuación que yo llevo desmintiendo en todas mis investigaciones desde hace un montón de años y no digo que eso se hiciera con mala fe, pero que en todo caso no se atendió a evidencias más que suficientes en otros mercados de que multiplicar el número de canales no da como consecuencia la diversidad de contenidos. Ese fue el primer hándicap. Como consecuencia de eso, tú te encuentras con un mercado sobresaturado en oferta, sin capacidad de gestionar públicos diferenciados, y por tanto la única ventaja que se podía ver derivado de la multiplicación de canales en TDT es que se dieran especializaciones, por tanto, número de generalistas limitado, no hay pa' más y vamos a por las especializaciones y ahí dar con nichos de demanda objetiva. Y luego, que no necesariamente pasan por ser geográficos. No, pueden ser temáticos puramente, ¿entiendes? Entonces, en el momento en que eso lo mezclas con concesiones en paquete y no pones unas reglas estrictas de tematización e impides lo que hicieron en los primeros momentos, que es que mis cuatro canales hagan una política publicitaria idéntica, independientemente de que en uno tengo un público generalista y en los otros debería tener nichos, que es la manera de hacer rentable la audiencia menor, no entiendo, audiencias homogéneas, y por tanto, se crean las condiciones para que el propio mercado generalista y el propio mercado de la TDT multiplicada de ámbito nacional sea un caos y un fracaso económico. A todo eso le haces una regulación de la TDT de los ámbitos locales que vulnera el principio básico del éxito de lo local, que es que se corresponda con ámbitos naturales. Por tanto, los municipios, como había sido de forma natural, o la comarca, si es que efectivamente hay una personalidad de comarca, en algunas de las experiencias valencianas se producía un desbordamiento del ámbito estrictamente municipal, pero porque había un entramado económico-social coincidente en un área, y, por tanto, desvirtúas el propio modelo de por qué la sociedad había generado una experiencia rica de comunicación local. Y, por tanto, digamos, ahí, desde el punto de vista de la política de comunicación, doble error. Error en la planificación de cuál es el modelo de multiplicación de canales que permitía la TDT en el ámbito general, replicarlo en el autonómico y destrozarlo local. Entonces, allí es donde aparecen los problemas. Y no podíamos haber aprendido de la radio, donde el modelo local se asoció a emisoras nacionales, sabemos que tiene las desconexiones, pero la emisora pertenece al municipio o la empresa que lo gestiona y tiene esa colaboración, esa desconexión normalmente en los magazines, en los programas contenedor, pero luego tiene ventanas locales muy potentes, muy consolidadas y con mucha audiencia. ¿Eso no se podía haber replicado en la televisión? De hecho, en las concesiones nacionales había dos tipos de frecuencias. Las frecuencias únicas y las frecuencias que permitían desconexiones. Pero el mercado no quiere desconexiones, como mucho quiere desconexiones para la publicidad, para aprovechar diferentes escalas de comercialización. En la propia experiencia de la televisión analógica generalista con la privatización en España, inicialmente iban a tener ventanas locales de producción. Eso desapareció enseguida porque efectivamente si tú puedes conseguir unas audiencias más o menos homogéneas de la otra manera y hay una demanda de espacios publicitarios suficiente, pues lo otro es sobre costo. Entonces el mercado no ayuda a eso. Y eso se tenía que haber hecho entonces, digamos, prescribiendo normativamente las posibilidades de encaje. ¿Qué pasa? Que los actores principales de ese mercado no estaban, no eran favorables al hecho de que les incrementaron los costos de producción a base de normativa que les exigiera hacer las desconexiones locales. Y al mismo tiempo hicieron todo lo posible para que las condiciones en las que los actores locales tuvieran oportunidad de actuar se les limitara extraordinariamente la posibilidad de que de forma espontánea, natural o cooperativa acabaran constituyendo un ámbito de sindicación de contenidos que les permitiera hacer coberturas de ámbito superior a la de las concesiones y, digamos, focalizarles sus exigencias de proximidad en un periodo de parrilla, en fin, acorde con las posibilidades de producción de contenidos originales, auténticos, etc. A diferencia de la radio, una o dos personas para producir contenidos audiovisuales. Sí, la calidad mínima indispensable porque, eso sí, la gente se ha habituado a consumir productos de calidad técnica cada vez más elevada y, por tanto, si tú sales con un programa con muy buen material pero deficitario en imagen, sonido, las dos cosas, pues evidentemente el grado de tolerancia se ha rebajado mucho. O sea, si un ciudadano tiene un televisor de alta definición y por error aprieta el mando y se va al canal, al mismo canal que se está emitiendo en definición estándar hoy lo percibe como si estuviera estropeado el televisor y antes lo encontraba normal el televisor que se está emitiendo que su que me se está apte morena